hola hola chicas cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy bueno yo estoy aquí tempranito en la mañana para hacer vídeos voy a hacer el primer videíto sobre preguntas o que agarre preguntas importantes que no he contestado vamos a decir en comentarios o cosas de inquietud de persona quizás usted tenga la misma inquietud y pues aquí en este vídeo le voy a contestar prácticamente me han hecho muchas preguntas este la primera es que yo agarre acá dice yo tengo quistes y tengo miomas que puedo que puedo tomar para eliminarlo y a la vez quedar embarazada prácticamente mi amor lo que vienen tomando las personas que tienen quistes y mioma es la pastilla de la uña de gato el té el té de diente de león y prácticamente haciendo la receta vamos a decir un ejemplo usted puede elegir para quedar embarazada y hacer la receta del higo con la canela laurel con la canela tomar las pastillas de ajo tres veces al día es importante eso tomar lo que es el licuado de betabel que la remolacha cruda con una cucharadita de miel de abeja virgen y otra vez de melaza de caña es importante tomar ese juguito tres veces al día es muy importante igual también limpiarse durante su regla trata de buscar las plantas cuando le llegue a bajar su mes trata de hacerse los tesecitos que son ya pueden ser igual yo no le puedo dar un específico tengo diferente tipo de esteses que prácticamente limpian a las personas una de las que muchos utilizan es la ruda seca con romero y canela hay otras que utilizan cuatro o tres tipos de planta mientras más usted tome mucho más mejor para limpiarse y son los dos primeros días hay personas que lo ven en otro tercer día todo va dependiendo cuántos días usted le dure su regla es muy importante eso pero es importante tomar el jugo de betabel con melaza de caña y miel de abeja es muy importante eso tres veces al día ok y chicas que cuando vienen a ver necesario que muchos han ido a bueno se han ido a chequear le han dicho que tienen quistes y que tienen miomas y prácticamente ya lo saben no empiezan a hacer la receta y prácticamente pum dan con su positivo ni esperan hasta los seis meses para ir a chequear otra vez en cuando ya dieron positivo si usted puede hacer lo mismo es muy importante no es que usted va a decir hoy hoy me tomo ese juguito hay gente que eso le cae un poquito mal pero todo va dependiendo no hay personas que se lo toman en ayuna con estómago así eso es muy pesado prácticamente lo sugiero ya que usted haya comido que para que ya está hecho digestión vamos a decir me tomo mi desayunito espero una horita mientras voy haciendo el juguito es muy importante igual también no recomiendo que hagan jarra de este jugo de betabel o como dicen muchas betabel remolacha que muchos lo conocen así y es crudo vean los vídeos cómo se hace y prácticamente igual también voy a estar haciendo es que yo no tengo quistes no puedo estar haciendo los vídeos así para que ustedes vean pero igual también muchos me dijeron que lo hiciera yo lo voy a hacer pero no necesito ni la melaza de caña ni la miel de abeja pero lo voy a hacer para que ustedes vean más o menos pero es una cucharada de miel de abeja una cucharadita de melaza de caña tres veces al día y trate de hacerlo así no trate de tomarlo con este el estómago vacío porque eso es un poquito fuerte es como una vitamina entonces lo tomen ayunas que le va a producir agruras dolor de estómago y es muy pesado temprano no lo surgieron ok a otra de las cosas que me dicen solecito cuando yo puedo este tengo que ver trabajo porque la nota está aquí abajo este yo tengo mucha ansiedad cuáles de las plantas que tú surgieres es yo hice un vídeo prácticamente las plantas si usted tiene el problema de ansiedad ataque de pánico se tiene no puede dormir cosas que ustedes pueden utilizar que no le va a afectar no a la receta porque no todas las plantas este son para esto no hay veces que la planta afecta o usted está vamos a decir hay muchas plantas que no dejan uno quedar embarazada igual también hay personas que le dan pastillas medicamento a una le dan unas pastillas prácticamente todo dependiendo si usted va a su terapista le dan para controlar si usted es la persona que le gusta llorar cosas emocionales todo va dependiendo la verdad lo único que utilizo esto es el gotero de la valeriana lo utilizo al 100% igual también lo recomiendo al 100% el té uno diariamente si no el gotero usted agarra medio vasito de agua y agarra le avienta lo que son ocho gotitas a siete gotitas un gotero gotero y usted con eso tiene todo el día yo sinceramente cuando siento que voy a tener un mal día o que me voy a sentir muy desesperada porque tengo muchas cosas que hacer prácticamente eso es lo que yo hago pero si usted quiere como le digo igual también lo que es la hoja de la naranja también es buenísima pero es un poquito fuerte eso si usted quiere salir embarazada no se lo sugiero al 100% es el gotero de la valeriana y el té también que es buenísimo la hoja es buenísima para eso usted se toma eso no es necesario tomar los dos veces al día ustedes empiezan su día vamos a decir se trata a las 7 a las 6 de la mañana prácticamente lo que usted hace medio vasito de agua agarra venta de ocho a siete gotitas adentro lo mueve y lo toma y con eso va a tener todo el día no va a necesitar más nada este lo que yo sugiero yo antes estaba agarrando yendo a terapia me están dando una cosa para la ansiedad sinceramente eso me estaba poniendo más gorda de lo que yo estaba el día que yo dejé esas pastillas era que la necesitaba o sea pastilla no es bueno trate de buscar cosas que son que son cosas que son caseras prácticamente que le va a ayudar que si usted deja de tomar el té no le va a afectar o sea no es que su cuerpo lo va a estar pidiendo como medicamento no a eso me refiero ok otra de las cosas es que me me pregunta una muchacha tengo mucho sufro mucho de hongos prácticamente mi doctor me hizo un chequeo y me dice que por los hongos y el tipo de bacteria infección que vengo teniendo no puedo quedar embarazada que puedo hacer mi amor si ya más o menos tú estás haciendo que te está dando comezón perdón por hablar un poquito así pero hay que hablar las cosas tal y cual como son si tú ya estás sintiendo como comezón ardor no esperes eso la sensación que uno empieza a tener trata de tomar las pastillas de ajo este tres veces al día tomar mucha agua es importante eso igual también bañarte o lavarte con bicarbonato tu parte íntima es como agarrar necesito buscar la muñeca de mi hija porque mi hija tiene una muñeca que se extiende bien para poder mostrarle como porque muchas dicen cómo es que se usa nada más por encimita o sea quiero mostrarle más o menos cómo es que lo van a utilizar para que ustedes más o menos vengan teniendo una idea no es importante es otra de las cosas también yo puedes tomar lo que es el té de romero con cola de caballo también hay muchas cosas voy a estar haciendo otro vídeo aparte de eso pero las pastillas de ajo están así te van a eliminar lo que son tipo de bacteria hongos infección también tómalo tres veces al día con con este agua prácticamente personas que también agarra esto porque no toman agua hay gente que yo tengo miren chicas yo tengo personas que les pregunto con qué te comen te toman las vitaminas con jugo de naranja ok con qué te tomas las pastillas de dientes de león es que no me gusta el agua y si me lo toma nada más así chicas es necesario el agua en el cuerpo del uno es muy importante eso hay una que dice que le agarra mucho olor o mal olor en su pipí hay en veces que es eso mismo de que uno no toma agua es muy importante tomar agua mis amores por lo menos ocho vasitos de agua al día muy importante ok ok solecito que puedo tomar para retención de líquidos prácticamente mi amor yo he hecho un vídeo sobre eso lo que te funciona para esto es el diente de león igual lo que es el té igual a la pastilla que tanto utiliza trata de utilizar dos cucharitas de planta de diente de león seca y dos tacitas de agua ponerlo elbir y tomarlo igual también las pastillas tomarla tres veces al día esto te va a ayudar muchísimo retención de líquidos ok otra de las cosas solecito tengo quistes en mis senos que puedo tomar prácticamente la verdad me salen unos no sé si puedo decir esa palabrita aquí me salen unos nacidas no sé si lo puedo decir nacido 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 no sé como unas pepitas en mi seno prácticamente que puedo tomar prácticamente mi amor para eso es bueno tomarte un té de hoja de aguacate agarra tres hojitas de aguacate de este una tacita y media de agua lo pones a hervir y lo tomas ok no calientita sin azúcar eso te va a ayudar otra de las cosas es que se funciona para eso el té verde es buenísimo también para eso es muy importante el aceite de resino como lo tomas es una cucharadita diariamente el aceite de resino es bueno para eso la hoja de aguacate y el té verde ok selecito sufro del colesterol alto la pregunta que me hacen muchas 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 es para poder reducir el colesterol mis amores los huevitos de godornis lo vuelvo a repetir yo tengo personas aquí que tienen el colesterol que sufren de colesterol y prácticamente los huevitos de godornis no hacen nada pero si usted está haciendo eso y yo creo que usted viene siguiendo mi receta trate de tomar el ajo que es bueno para eso el cucurmar también el bordeo también el té de limón es buenísimo para eso y otra de las cosas es la chía es bueno para eso ok con el ajo es más que suficiente viene con el ajo yo mantengo mi colesterol al tanto lo que es la alta presión igual lo que es el corazón igual problemas de respiración también con el ajo las pastillas del ajo natural chica nomás con eso usted necesita si sufren de diabetes alta presión malas circulaciones de la sangre problemas de infecciones el ajo tiene un montón de beneficio que nuestro cuerpo necesita para el pelo las uñas un montón de cosas así que esas son las cosas que pueden utilizar voy rapidito porque si no aquí me voy a quedar solecito sufro mucho miren le dan a personas que le dan le da pena preguntar aquí cosas igual déjenme buscar mi teléfono también tengo dos preguntas porque dos no las saqué ok a personas que tienen penas de preguntar cosas vamos a decir cosas y no tenga usted pena para para usted a hacerlo así no les sufre mal olor en las axilas que puede utilizar el bicarbonato es buenísimo en vez de que tú te agarres y te echa desodorante bueno hay personas que hay en veces que porque tiene mucho vello todo va dependiendo que que tanto no se hace hay cosas así el bicarbonato en vez de que utilices este spray o ese de pasta que se gustan desodorante prácticamente te bañas no normalmente agarra un limón le echa bicarbonato y ese es el desodorante que vas a utilizar con eso adiós o el mal olor igual el sudor de todo va dependiendo a veces que usted estuda mucho porque hay veces que su cuerpo hay muchas que sudan de más eso le va a matar todo el olor sinceramente agarre un limón la mitad le echa este polvito de bicarbonato y lo eches es que igual también como si fuera desodorante y ya lo deja así no le va a manchar su camisa simplemente usted lo va a sobar como si fuera un desodorante agarre las dos chapas diferentes miren chicas usted agarra un limón completo lo parte a la mitad le apientan las dos las dos cositas de limón le avienta bicarbonato uno para aquí y otro para acá y ya listo no necesita si le queda muy mojado usted agarra una servilleta y le hace nada más así pero no se lo puede quitar aplique esto mínimo dos veces y usted verá si va a tener mal olor eso es lo mata más que nada sinceramente otra de las cosas este no tenga pena porque tengo muchas personas que aquí que tienen problemas ahí es que no me gusta dejar comentario porque luego lo ven y luego me hacen me hacen risa o se burlan aquí no es para burlar aquí estamos para ayudar a muchas personas si yo sé algo que yo prácticamente le puedo ayudar a ustedes con una pregunta lo que sea tenga la necesidad o escribame privado en el instagram he estado ausente estos días igual también le he dedicado tiempo a mi familia porque estaba afuera ustedes saben mucho yo tenía cosas que hacer acá prácticamente es un poquito difícil pero yo allá más que nada estoy contestando los mensajes poco a poco a cómo voy ahí voy y hay un montón de positiva que no lo he publicado todavía igual también las que me lo mandaron en mi facebook como esta persona guau que que tal luz como esta persona que me lo envió positivos y más positivos y vienen positivos positivos pues estaré más recito en el instagram publicando lo que remedios para que para que prácticamente para el estreñimiento sufro mucho de estreñimiento y más de cuando me tomo lo que son las vitaminas yo soy una de ellas no qué cosa que podemos hacer el ajo es buenísimo para eso como le digo las pastillas de ajo el anís el sésamo la avena el magnesio y otra de la cosa es la chía es buenísimo para eso prácticamente lo que yo vengo a hacer es un tececito o ya sea de manzanilla vamos a decir la vienta lo que es una cucharadita de manzanilla y un anís de estrella con eso tiene a dos a dos tacitas de agua dejar hervir y tomar con eso muchas se estreñen por mucho de él el hierro todo va dependiendo yo no surgiera que usted toma hierro aparte ni las vitaminas no trate de buscar unas vitaminas completa que se den embarazo completamente porque hay muchas que están tomando vitaminas de embarazo y están tomando hierro yo no surgieron eso pero es por esa la razón que uno se viene estreñendo no así que trataría de hacer esas cosas que se le van a ayudar muchísimo y este una de las cosas este gracias solecito porque me estoy dando bastante el té de la canela para controlar mi diabetes otra de las cosas más me está ayudando a rebajar he visto un cambio a mí gracias a ustedes por confiar en mí esta otra de las cosas que me ayudó también a subir las defensas también buenísimo lo recomiendo gracias solecito por este vídeo que me ayudó muchísimo y la verdad estoy muy feliz con tus recetas y me siento mejor más que nunca dejé dos pastillas que otra utilizado para la diabetes y las inyecciones gracias a dios a este remedio que me diste gracias gracias a ustedes como les digo muchísimas gracias a ustedes también chicas vamos a ver este me tomé voy a decir la última me tomé las hojas de la guayaba y prácticamente me sentí como nunca esto me sacó cosas que yo no esto no saca cosas mis amores no sé cómo lo tomó pero dice que le sacó cosas a no sé si puede mocosidad cervical prácticamente fue la primera vez en mi vida de tanto tiempo que nunca había tenido este mi parte íntima tan con el cervical de por sí chicas y ahí donde usted viene viendo que ya viene ovulando los días de ovulación porque hay personas que dicen yo no sé cuando estoy ovulando no voto ese tipo de flujo o no tengo este tipo de mocosidad cervical como se en la farmacia venden pruebas que es igual así como pruebas de embarazo que es cuando usted puede chequear gracias a ti y gracias a dios que ya estás ovulando también pondré esa prueba cita también en el instagram también a muchas de las personas que dicen que ya han tenido este tipo de cambio cervical hay personas que dicen vengo sintiendo como piquete en el ovario eso es cuando usted tiene esos tipos de piquete es cuando usted está ovulando hay personas que hay donde se dan de cuenta cuando tiene dolor de espalda dolor en la parte baja piquete a un lado del del acá de la un lado del de sus ovarios y otras personas lo que piensan a votar tipo flujo nada más y que se vuelve mocosidad que cuando viene a ver se vuelve lo que es infección es muy importante esto que no tenga ningún tipo de olor ese líquido que usted está votando de ahí ok que si lo votas porque mucho la mucha les dice me gusta ese nombre siento que le dicen mucho este esa clara de huevo es cuando usted está fértil no fértil 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 cuando está medio semi fértil viene bajando se viene poniendo un poquito más oscuro más espeso ovulación ok es muy importante tener el calendario de su menstruación en su celular para que pongan su primer periodo como fue cuántos ya le da cuántos días de su ciclo es muy importante eso porque hay personas que vienen ovulando antes vienen haciendo la receta y obtienen ovulación antes hay en veces que le cambia su regla pero por todo lo de la receta que usted tiene si usted viene que ya empezó a hacer la receta y se le adelantó su regla desde tranquilita porque se va a volver regular por algo pasan las cosas obvio te tiene que haber un cambio en su cuerpo va a ver tipo de diferente tipo quizás hay personas que dicen hoy yo me espante porque nunca voy a tener este tipo de mocosidad y la verdad es porque se tomar el té de guayaba empecé viendo cosas que sumamente dice que hasta bolitas o la que no estés positiva porque a veces que se hace como una masita de bolita de carne que hay veces que muchas de las chicas lo votamos eso cuando estamos ovulando hay muchas que lo votan los días que son fértiles cada cuerpo es distinto y más si usted no ha tenido estos tipos de estos cambios en su cuerpo o sea en veces que muchos dicen yo nunca había tenido esto lo tuve en mi primer embarazo pero estamos hablando hace 15 años su cuerpo está entrando en función quiere decir que todo lo que usted está haciendo está funcionando bueno mis amores espero que usted o muchos de ustedes estén muy bien agarre varias preguntas que son sumamente importantes pero que si usted haga tener una duda igual también tengo otras preguntas que lo voy a hacer en otro vídeo pero son un poquito más íntima y ese tengo que poner que tenga un poquito más íntimas para aquellos que no quieran huir cosas así pues hay que buscar la forma no así que pues espero que todos ustedes estén muy bien un beso cuídense mucho y que yo me la bendiga cada uno de ustedes y espero que tengan un bonito inicio de semana y que de semana si pase de semana este que tengan un bonito día aquí es demasiado que son las 4 de la mañana y estoy haciendo este videíto para ustedes por eso me ven con una lámpara nomás ahí es sumamente tempranísimo 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 pero aquí estoy por ustedes cuídense mucho chicas nos vemos en otro vídeo bendiciones y hasta luego chao